y de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, se me fue el tiempo y ahora ya estoy viejito, ya tengo 70 años, ya me puedo subir gratis al transmetro se me fue el tiempo mis amiguitas y mis amiguitos, si, perdí mucho tiempo si no hubiera perdido tanto tiempo, hubiera sido un mejor director de turismo hubiera sido un mejor alcalde, hubiera sido un mejor presidente hubiera sido un mejor esposo, hubiera sido un mejor papá, un mejor hijo, un mejor amigo pero perdí mucho tiempo, jugué cuando tenía que estudiar estudié cuando tenía que trabajar, trabajé, en fin, lo hice mal y entonces el mensaje saludo Gracias.